De verdad, debería ser delito celebrar la victoria de otro país contra la selección española. Que salga la policía y que multe a la gente, por favor. Que los metan en la cárcel. ¿Qué falta de vergüenza es esta, tío? Paralizan el tráfico en Bilbao. Ahí, ahí, ahí. ¡A mamar, a mamar! Mira, 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 mira. Es alucinante esto, tío. Yo, de verdad, que ya va a llegar el momento en que no podemos, no podemos, no podemos. Nos tenemos que unir, tío. Nos tenemos que unir, tío. Ya rendíos, rendíos a Mojamela, tío. Rendíos ante el rey de Marruecos, tío. Hay que rendirse ante el rey del Marruecos. Claudicar, ponerte de rodillas y dejarte ya que nos gobiernen ya. Ya es nuestro rey, ya, tío. Sí, ya definitivamente ya es nuestro rey, chavales. Ya es nuestro rey, tío. De verdad, es nuestro rey. La están liando, pero para bien. O sea, la están liando porque han ganado y nos han eliminado. De una manera muy lamentable, tío. Seamos elegantes en la derrota. En Bilbao, esto es Bilbao. Como podéis ver, una celebración mixta, llena de hombres y de mujeres que están con total paridad. En fin. Bueno, a ver si ahora la gente se da un poco de cuenta de lo que estamos metiendo aquí. Tío, yo de verdad que, en fin. ¿Cuántas humillaciones vamos a soportar? En serio. ¿Hasta qué punto vamos a poder aguantar los españoles tantas humillaciones? Yo ya no lo entiendo, tío. No tenemos cojones, tío. ¡Oh! RTV, enhorabuena Marruecos. Nuestro vecino han sido en el mejor rival ante el que podría haber caído la roja. Me cago en la madre que me parió. Hostia. Hostia, tío. Es que ya, es que esto, estamos perdidos, tío. Estamos perdidos, tío. Estamos perdidos. Bien, ya que... Bien, está bien que haya ganado Marruecos. ¿Qué cojones? Claro que sí, tío. Que me da igual. Que no quiero ver más celebraciones, tío. ¿Qué gano yo viendo las celebraciones, tío? O sea, queréis joderme, ¿verdad, la vida? Queréis joderme la vida, ¿verdad? Queréis joderme la vida, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a ver un hilo de las celebraciones. Vamos a verlo. A ver, aquí tenemos una celebración. Esto es en Roquetas de Mar. Esto es la Rambla de Barcelona. Esto es la Rambla de Barcelona. ¡Vosotros creéis que esto es solo fútbol! ¿A vosotros no os reconcome ver esto por las calles de España esta celebración? ¿Después de haber caído la selección no os reconcome nada por dentro? Entonces me explico muchas cosas de cómo funciona este país. Aquí tenemos en Bilbao. Realizan el tráfico de la ciudad por la victoria. Así está Melilla. ¿Dónde están los españoles? ¿Los españoles dónde están? ¿Cómo era lo que decía Ayuso? Que son tan de esto como Abascal, ¿verdad? Lo son, ¿verdad? Y aquí hay mucha gente que compra esas versiones. Sí, aquí se está viendo. ¡No! ¡Es que... ¡Es que han nacido aquí, David! ¡Han nacido aquí! ¡Son igual que... que de aquí ya, de toda la vida! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntame otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está Granada, donde la policía ya está desplegada y empezando a cargar. Chicos, esto ha venido bien. Porque nos estamos dando cuenta de lo que es España, ¿verdad? Bien, pues muy bien, maravilloso. Y ahora, ¿sabéis qué pasará? Que le preguntarán a los tibios y le dirán Oye, ¿qué te parece estas imágenes? Y dirán, hombre, es normal. Han ganado y lo están celebrando. Venga, hoy despliegues policiales, para todo esto, por toda España. Genial. Plaza de Colón en Barcelona. Subidos a monumentos. ¡Hey, qué maravilla! Mirad. Esto, bueno, esto de Barcelona es... Oye, una preguntilla. ¿Es normal que cuando una selección extranjera gane un partido de un mundial colapse en ciudades que no son de su nación? ¿Que se corten carreteras porque gana una selección que no es la del país en el momento de la del país? ¿No creéis que tendría que estar la policía disolviendo esto y permitiendo que la gente pudiera pasar tranquilamente con sus coches y no alterar el orden público? Creo que son manifestaciones ilegales. Es que este país, tío, yo estoy cansado ya. Por favor, a ver, chicos. Cuando eliminan a marruecos me voy a tomar en directo una puta cerveza. Un marroquí aprovecha a hacer actos vandálicos en una celebración. Mira lo que hace el marroquí aprovechando la celebración. A ver, a ver qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 Me lo voy a descargar, me lo voy a descargar, sí, 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 yo me voy a estar descargando. Sí, 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 voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá del tirón. Mira, y encima, este es lateral porque no he podido parar antes. Encima, eh, le han puesto la bandera aquí en el edificio de Muasha de aquí de la redonda de la bandera marroquí. ¡Cago en diez! Dios mío. ¿Quién gobierna en Murcia? Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida, de mi corazón. Bueno, chicos, yo espero que por lo menos saquemos algo positivo de todo esto. Yo creo que es que Vox mañana, si hubiera elecciones generales, tendría que sacar 10 diputados más como mínimo, ¿no? ¿O no? No, yo creo que no. Os voy a adelantar una cosa para que veáis que a pesar de que a mí me gusta mucho el cachondeo y digo muchas gilipolleces, siempre acierto en las cosas que vaticino. Vais a ver cómo. El relato en los medios de comunicación va a ser el siguiente. Van a tratar la noticia de la eliminación de España. ¿Vale? Acordaos de esto. Si no llevo razón, me lo recordáis. ¿Vale? Van a tratar la noticia de la eliminación de España que va a ser lo de menos. Va a ser un poquico, ¿vale? De la eliminación de España. Y luego van a mostrar las celebraciones de los marroquís en España. Todos muy inclusivos y muchos marroquís diciendo ¡Viva España! Ha sido un buen partido, todo genial, todo muy fraternal. Veremos algún español en las celebraciones con ellos también dándose brazos, abrazos como si fueran hermanos diciendo ¡Nos habéis ganado! Pero somos hermanos. Mañana en todos los medios de comunicación. ¿Os apostáis algo? Aquí dejo mi predicción. Aquí dejo mi predicción. Esta va a ser la predicción. Esta va a ser la predicción. MM dice El penalti que ha dado el triunfo marrueco lo ha metido a Kraf, un chaval que nació en Getafe. No decís siempre que se vayan a su país pues toma dos tazas. Y pues no nació en Getafe, ¿qué hace jugando con la selección marroquí? ¿Me lo podéis explicar? Pero no es de aquí como Abascal. ¡Ah! Elige selección. Vale. Pero la nacionalidad se la damos. A ver, un mundial construido sobre 6.500 obreros muertos me importa una mierda. Se han organizado cacería en Madrid, de Nancy's en Madrid para atacar a los marroquíes durante toda la tarde. Se han vertido insultos en Twitter. Si no eres uno de ellos no te sientas aludido por mi Twitter. Ah, vale. Maravilloso. Genial. Bien. Maravilloso. De verdad. Auron habla del resultado. O sea, yo no me lo creía. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto? Ha sido espectacular. Nada, ha sido un partido de mierda. Sí, sí. Muy aburrido. Sí, sí. Pero muy, muy aburrido. Y luego el tema de los penaltis es que ha sido, hostia, ha sido, o sea, fallar todos los penaltis. Fallarlos todos. Es que ha sido increíble. Ha sido lamentable. O sea, lo puedes decir, no te cortes. Sí, sí. Buenas tardes. O sea, que no te sepa mal. Así es el fútbol. Ha sido lamentable. ¿Cómo que Auron tiene razón y tu próximo prime para él? ¿Cómo? ¿Qué es este ultraje, Soymingo? ¿Qué es este ultraje, hombre? ¿Qué es este ultraje? ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, es que Auron está diciendo lo que he dicho yo. Que dejad de excusas, ni de árbitro, ni de historia, ni de nada, de nada. Es que el partido ha sido lamentable, ha sido patético. Bueno, antes he visto un tuit, que claro, o sea, es un tuit que me ha dolido, la verdad. España solo ha ganado tres partidos en la Copa del Mundo desde que logró el título en Sudáfrica. Es que es lamentable. Ha ganado Australia, Irán y Costa Rica. Es que es lamentable. Ha ganado tres partidos de once. ¿Qué? Es que es que es que es que... Ha ganado tres partidos de once partidos. A ver, en realidad, por una parte, mira, me alegro que se vayan para casa porque tú llegas a cuartos, Brasil te mete ocho. Ya. Francia te mete diez. Sí, sí, y sería una humillación mucho más mayor. Sí, la verdad. No, 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 no. No hay humillación mayor que te haya eliminado Marruecos. Olvídate. Prefiero que me elimine Brasil metiéndome diez a cero a eliminarme como nos han eliminado hoy y la selección que nos ha eliminado hoy. No hay mayor humillación porque además, si hubiera sido un partido que se hubiera jugado con cojones, que hubiera sido de tú a tú, que has tenido mala suerte, que lo has dejado todo en el campo, te han metido un gol así y tal y te lo has dejado todo, has sudado la camiseta y tal, pues dices tú, mira tío, lo han luchado y lo han dado todo, se han visto que los chavales se han dejado ahí el pellejo y toda la historia. Pero salir como han salido, a no hacer nada, a tocar la pelotita durante 120 minutos, haciendo el gilipollas, encima en cada contra haciéndonos sufrir, para luego llegar a los penaltis y hacer esta actuación en los penaltis, no hay derrota más humillante frente a un rival más, que nos podía humillar más en esta selección por los motivos sociales e ideológicos que tenemos en este país, en concreto en España. Esto ha sido la peor manera de perder, la peor derrota encima en los penaltis, no ha habido una derrota, no es posible que en el Mundial hubiera habido una derrota más lamentable y más vergonzosa que la que hemos sufrido esta noche. Eso duele, ¿eh? Claro, sí. O sea, si no puedes ya con Japón, con Marruecos, te pillo un Brasil y te metes seis y bailan samba y les suda la polla, ¿eh? Noticias buenas. Bueno, no se ha roto Ansu Fati. Bueno, yo me quedo con eso. Hay que disfrutar las pequeñas cosas, a mí. Ha sido absurdo. Vamos a ver qué ha comentado el Chocas también. A ver qué ha dicho el Chocas. Me duele en el corazón decir esto. Me duele en el corazón, joder. Perdido por malos, coño. Sí. Lo que hay, no hemos sido capaces de meterle un gol a Marruecos, Sí. No hemos sido capaces de pegar un tiro en todo el partido, coño. Sí. Ha sido lamentable, coño. Me da pena, joder, por los chavales que son muy jóvenes y son unos cracks. Pero han jugado muy mal, tío. Y es lo que hay, es triste. Han jugado muy mal este partido, no. Han jugado mal todo el Mundial, joder. O que ha sido un partidazo contra Alemania, no, España. O contra Japón, hombre, joder, 75% del Mundial lo hemos jugado mal. Ha sido lamentable. A mí lo que me llamaba la atención es que incluso habiendo perdido contra Japón, ver la preparación del partido que ha hecho esta semana la selección española. ¿Los habéis visto la preparación? Luis Enrique haciendo streamers, los jugadores españoles de esparcimiento, con ratos libres, jugando al futbolín, historias por allí, todos tranquilamente, todos como de buen rollo, todos de guay, como si esto, bueno, pues ya está. Luis Enrique incluso en el último streamer que dijo, en el último streamer que hizo, dijo, bueno, puede que este sea el último streamer que haga, porque a lo mejor nos tenemos que ir a casa. ¿Pero tú te crees que eso es una actitud de ir a unos octaves de final de un Mundial, por el amor de Dios? Es que Juan García Gallardo tenía razón en aquel tweet que puso hace años. En el fútbol español se necesita más testosterona, tío. Se necesita testosterona. Yo veía los partidos antiguamente de España en el Mundial, ese mismo en el que nos eliminaron contra Italia que le partieron el tabique a Luis Enrique, nos echaban siempre en cuartos de final, pero los jugadores se dejaban el pellejo en el campo, se dejaban el alma en el campo, se dejaban la piel en el campo, representaban a los españoles. El delantero barroquí era nulo. El delantero barroquí ha tenido dos oportunidades que eso cualquier otro delantero te marca al menos un gol. Es que es alucinante, de verdad.